Bueno, entonces, estamos con nuestro emprendimiento de Sergio y Jorge. Ya tenemos nuestra sociedad, nuestra SPA, ¿cierto? Protegimos la marca dentro de nuestros parámetros, lo que podíamos hacer dentro de nuestras ideas de desarrollo. Y tenemos una idea más o menos de cómo queremos tributar o cómo vamos a tributar en el caso de que tengamos las utilidades. Nuestra plataforma es un mezclador de música. Y de repente llega una empresa europea, muy grande, y nos dice que están interesados en el proyecto. No vamos a hablar de Manet ni de una futura compra, que esto lo vamos a ver más en el futuro que en el mecanismo de salida con Diego. Pero hay un interesado que te pregunta, oye, ¿cuántos usuarios tienes? Y dice, mira, ¿sabes que tengo alrededor de 50.000 ya inscritos en la plataforma? Ya, perfecto. Oye, ¿y cómo estáis manejando los datos de estas personas? Y ahí entramos a un tema que en Chile no muchas veces nosotros le tomamos el peso, que sí nos molesta bastante cuando nos llaman y nos dicen que tenemos un crédito preaprobado en la tarjeta X y que nos llaman cada cinco minutos. Y dicen, ¿cómo crees que tienen mis datos? Entonces, nace el tema de la protección de datos personales. Y cada vez más, especialmente los emprendedores, están desarrollando nuevos mecanismos, nuevas tecnologías para manejar mayor cantidad de datos de nosotros y más específicos. O sea, de hecho, es cosa de que pongan en Google los nuevos desarrollos que se están desarrollando en esta materia. Y pueden ver que Google ahora ya puede saber si tú estornudaste para recomendarte remedios palatos. O sea, es un desarrollo que va muy, 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 muy rápido. Y en Chile está regulado en una ley muy antigua, que es del año 1999, y que es la ley 19.628 sobre la protección de la vida privada. Esa es la ley que hoy rige la protección de datos personales en Chile. Y muy recientemente, el año pasado, se reformó la Constitución al respecto. Y se agregó que la Constitución garantiza a todas las personas la protección de los datos personales, el tratamiento y su protección estarán afectados a una forma de condiciones que termine la ley. ¿Y qué ley? Es un proyecto de ley que va a venir a cambiar toda la forma en que nosotros hoy procesamos los datos personales de las personas, porque vamos a entrar a un régimen muy, muy parecido al GDPR. Es muy, muy... El cambio que se va a generar es heavy. Es un cambio de 180 grados. O sea, vamos a estar mirando para el otro lado. Absolutamente. Y hay un caso particular también de que la ley de protección a los derechos de los consumidores también regula algo que generalmente en Europa se regula en conjunto, que es el targeted advertising, o sea, el marketing directo a través de correo electrónico. O sea, que es básicamente cuando uno se suscribe a un correo, una cadena de correos, el derecho de poder salirse de esa cadena de correos siempre está abajo y se unsubscribe. Bueno, eso está en la ley de protección a los derechos de los consumidores. ¿Ya? Eso es raro, pero hace sentido, pero está incorporado ahí. Lo que yo quiero hoy que ustedes traten de entender es no darle la lata respecto de todo lo que dice la ley, qué sé yo, sino que quiero que creen con tres conceptos. Uno, quiero que se queden con los tres conceptos o dos conceptos claves de la ley de protección de datos. Dos, las medidas prácticas que pueden tomar ustedes como emprendedores, ya sean plataformas tecnológicas o de cualquier tipo, para proteger los datos de las personas que ustedes van a tener como clientes. Y tercero, las consecuencias que se les pueden venir en el futuro de no empezar hoy con la protección de los datos personales de su empresa. Y para eso, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, como no es común que muchas veces el público participe, voy a pedir que todos saquen sus celulares, primero, y ingresen a la siguiente página, menti.com, y pongan ese código. ¿Ya? En esa página, la idea es que ustedes vayan respondiendo la siguiente pregunta. Quiero que en este primer ejercicio, ustedes me den, ¿qué es lo que ustedes creen que es un dato personal? Perfecto, ingresaron a la página, ¿no? Ah, el código. Sí, el código lo saqué. Ah, ahí está arriba. Está perfecto. Ahí está, 925989, menti.com, ahí está, buena. Entonces, la idea es que ustedes vayan dando idea de qué creen ustedes que es un dato personal. O sea, ¿qué se les ocurre hoy que puede ser un dato personal? Hay que escribirlo. Ahí. ¿Puede ser frase o palabra? No, no, puede ser frase o palabra. No, tienes que poner tu teléfono, por ejemplo. Puede ser una frase o una palabra, ingresarlo. Ya, alguien puso un número de teléfono. Lo que me identifica. Por ejemplo, el root o una persona. Nombre y apellido. La dirección. Perfecto. Geolocalización. El dinero en mi cuenta. ¿Qué más? Isapre. Ya. ¿Qué más? Grupo sanguíneo. Bueno, buen tema ahí. Muy buen tema. ¿Qué más? A ver. El sexo, la identificación. Perfecto. Trayecto. Lugar de trabajo. Ya, estamos muy, muy creativos. Perfecto. Ahora. Ya. Siguen. Sigamos al siguiente ejercicio ahora. Vamos al siguiente. Vamos a hacer un nuevo ejercicio que se va a generar una pregunta a todos ustedes y tienen un plazo para responderla. Perfecto. Va a aparecer y ustedes van a, a través de la aplicación, responder la pregunta que se les va a generar disponible. Tienen que seguir en la siguiente pregunta. O sea, van a GoToSlide en la aplicación. ¿Es Juan González Muñoz un dato personal? Tienen 10 segundos para responder sí o no. ¿Pudieron llegar a la página de atrás o no? ¿Fueron a GoToSlide? Sí. Perfecto. 3, 2, 1. 13 personas dicen que Juan González Muñoz es un dato personal. Y 3 personas dijeron que no. Los que dijeron que no están es lo correcto. O sea, 13 personas de acá están equivocadas pensando que Juan González Muñoz es un dato personal. Buen tema. De nuevo, vamos al siguiente. Vean el teléfono. Va a aparecer la pregunta ahora. Y a propósito de eso, ¿es el nombre un dato personal? Solo el nombre de una persona. ¿Es un dato personal? Sí, no, depende. A ver cómo les va. Quedan 10 segundos. Parece que nadie se atreve a responder. Están todos esperando. Ah, perfecto. Depende. Ganó con 10. No, fueron 5 personas y 3 personas dijeron que sí. Una buena pregunta. Si el nombre de Juan González Muñoz es un dato personal o no. No, wait. Vamos a ver la presentación. Tenemos problemas técnicos. Todos los que dijeron que depende, ganaron. ¿Y por qué depende? Porque ¿cuántos Juan González Muñoz hay en Chile? Mucho. Juan González, un nombre muy común en Chile. Un apellido muy común. Lo importante que tienen que entender hoy es la definición de dato personal. O sea, un dato personal va a ser un dato personal cuando son aquellos relativos a cualquier persona concernente o personas naturales, identificadas o identificables. O sea, el aspecto clave acá es que tú puedas, con ese dato personal, identificar a una persona. Cuando vimos los ejemplos de todo lo que ustedes pusieron de datos personales, la dirección, el root, la geolocalización, yo con la pura geolocalización no puedo identificar a una persona. A menos que sea extremadamente precisa y vea en live location, así con un margen de error de milímetros, de que esa persona está en ese lugar. Pero aún así tendría que identificarla. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se... dónde vive? ¿Cómo se... mil otros datos? Entonces, depende mucho de qué características personales, qué datos ustedes manejan en sus aplicaciones o en sus emprendimientos que hagan identificable o identifiquen a una persona. O sea, ese es el concepto que ustedes tienen que tener, pero más que identificado, cuando les hablen de datos personales, que sean capaces de identificar a la persona. Y dentro de esa categoría, hay una categoría especial que se llama datos sensibles. Los datos sensibles, la ley los protege aún más respectivamente, y dice que son todos aquellos datos que se relacionan con la vida privada de las personas. Y dentro de esto están los estados de salud físico, psíquico, convicción religiosa, orientación sexual, que se va a agregar a la modificación de la ley, la vida sexual, origen racial, etc. Estos datos son tan sensibles que la ley dice, si tú vas a procesar estos datos, necesitas el consentimiento expreso de la persona. O sea, no pueden ser materia de tratamiento. Aquí, los datos sensibles, si tú no tienes una autorización legal, el consentimiento, o son necesarios para el otorgamiento de un beneficio de salud del Estado. O, por ejemplo, un beneficio de salud cualquiera. O sea, clave acá, tenemos datos personales. Dentro de los datos personales hay una categoría especial, que son los datos sensibles, que son aquellos que cumplen con estas características físicas, psíquicas, orientación sexual de una persona, y de los cuales se requiere un trato especial o un cuidado especial. ¿Y qué es tratamiento? Porque lo que ustedes van a hacer en sus startups es tratar estos datos. Y la ley dice que es cualquier operación, conjunto de operaciones, procesamientos técnicos, de datos autobuticados o no, que permitan recolectar, procesar, almacenar, comunicar, transmitir, o utilizar de cualquier forma los datos personales. O sea, al final, un tratamiento es cualquier operación que permita utilizar de cualquier forma los datos personales. O sea, cualquier cosa. Todo lo que ustedes hagan, transmitir, guardar, utilizar de cualquier forma, es tratar un dato personal. ¿Y por qué es importante que ustedes tengan cuidado con los datos? O sea, la primera noticia que se les viene a la cabeza, por ejemplo, yo creo que es el caso de Cambridge Analytica. Lo que hizo Google, lo que más le impactó a Google, fue una pérdida de valorización bursátil, producto de un mal manejo de los datos que tenían de su usuario. Perdieron una valorización bursátil, si no me equivoco, y están las noticias. Creo que cayó un 8 o 9%, que para Facebook son miles de millones de dólares. O sea, es absurdo. Y el impacto reputacional es muy importante, porque ustedes, como emprendedores, se basan de la confianza de sus clientes. Si se enteran, por algo de ese motivo, de que una aplicación de mezcla de sonido está vendiendo todos los datos de las preferencias de música racial, por ejemplo, tú de la sola música, puedes empezar a determinar patrones de conducta de la gente, o preferencias. Y si lo vendes, por ejemplo, a Faladela, para que te haga targeted advertising de discos de un estilo de música, no te va a gustar, evidentemente. O te empiezan a llegar publicidades como enfocadas en tus gustos musicales, sin que tú le hagas autorización a la plataforma que nosotros, que Sergio y Jorge crearon, a nadie le gusta. Y el impacto reputacional es mucho más fuerte de lo que te puede llegar a pasar, que ya lo vamos a ver, con una multa por un tratamiento indebido. Entonces, el segundo concepto que quiero que se vayan, aparte de los conceptos propiamente tal, son las medidas prácticas que pueden tomar. Estas no son medidas legales. O sea, si bien van a orientar a mitigar un riesgo legal, son medidas que ustedes pueden tomar en cualquier startup. Primero, cuando hagan su aplicación, tanto en el frontend como el backend de la aplicación, tengan mucho cuidado con las verificaciones simples y las verificaciones dobles. Pongan una clave que sea una combinación de mayúsculas, que sea con números, con signos, de manera de que el acceso a cualquier tipo de persona sea limitado. Dos, verificación doble. Si es que ustedes manejan datos sensibles, por ejemplo, y manejan gran cantidad de volúmenes de datos sensibles, y se pueda acceder a través de múltiples plataformas, hagan una verificación doble. O sea, con un mensaje de texto, un mail, un, ¿qué más puede ser? Una aplicación que tiene un código evaluatorio. Esos son medidas dobles de seguridad. El access control. Ustedes como empresa van a ir creciendo y cada vez van a tener más empleados. El tema de quién accede a la base de datos es clave. O sea, y aquí nos podemos ir a distintas áreas del derecho. Por ejemplo, el derecho laboral. O sea, si a ustedes les van a pasar bases de datos sensibles a un CRM, tengan mucho cuidado. O sea, un CRM, ya me pasó una vez en una empresa, de que el CRM tenía acceso a todo el patrón de conductas de los clientes. Y olvídate la información que manejaban. Era absurda. Entonces, sepan diferenciar a quiénes le entregan las bases de datos y a quiénes le dan el acceso de esos datos. Y después, y en ese mismo minuto, o incluso cuando estén preparando la aplicación, tengan o tengan en consideración la posibilidad de encriptar esos datos cada vez que los procesan. O sea, esas son las medidas que después en el nuevo proyecto de ley te va a ayudar mucho. Y después, como les decía, separar los datos y ojalá, como les comentaba, no dejar a libre disposición de todos los empleados de la compañía, o sea, los CRM, los Customer Service, acceso a toda esa base de datos, porque es muy, muy, muy peligroso. ¿Y por qué es peligroso? Porque si tú no tienes un diseño, que es un concepto que existe en Europa, que se llama Data Protection by Design, que significa que es un principio del GDPR que los datos, que toda la protección de datos sea por diseño. O sea, que tú crees, una empresa que por diseño se encargue de proteger los datos de las personas. Y by default, es que por default, o sea, por defecto, todo lo que tú ingreses ahí está protegido. O sea, esos son principios claves que ustedes tienen que tener acá en el desarrollo de su plataforma, de su startup, lo que sea. Después, hay dos otras medidas que son muy útiles, que son la anonimización de datos y la seduminización de datos, que son trabalenguas. Pero básicamente uno es que ustedes saquen una información que haga identificarle a la persona, que no puedan identificarle, y esos datos lo usen para fines estadísticos, de generación de nuevas oportunidades de negocio. Y la seduminización es que ustedes puedan asignarle, por ejemplo, un código a una persona y todos los datos que han asociado a ella. Es decir, por ejemplo, generas un código aleatorio a Juan González Muñoz, que va a ser el 0001234x, y ese es Juan González Muñoz, pero tú puedes ver todos los otros datos. Y sin ese código de activación no puedes ver el dato, no puedes asignarse a una persona, por lo tanto no es identificable. O sea, sin ese código, y ese código tiene que estar ultra restringido. O sea, solamente algunas personas lo tienen que ver. Medidas organizacionales que pueden tener es la implementación de medidas técnicas, como por ejemplo una política de tratamiento de datos ante la empresa, compartir el riesgo, por ejemplo, no, ojalá, no les voy a decir que tengan un data center en su empresa, ojalá externalicen con Amazon Web Services o con empresas de prestigio, Sonda en Chile, hay una empresa que almacena muchos datos en su data center. Si pueden evitar el riesgo, evítenlo. O sea, vean el costo-beneficio de procesar datos. Si para su negocio es necesario procesar datos o pueden obtener un beneficio, procesen. Si es que no, no lo hagan. No se metan en riesgos que no son necesarios. Y después de que acepten el riesgo, tomen las medidas necesarias para mitigar esos riesgos. O sea, no dejen la sola decisión de tomar una medida de procesamiento tan a la ligera. Y después, las famosas políticas de privacidad. Por favor, no hagan el error más básico del mundo, que es llegar y copiar una política parecida y le cambian la razón social, le ponen su nombre y listo, tengo mi política armada. Las políticas se hacen de acuerdo al negocio. Las políticas de privacidad. Porque puedes procesar datos distintos, la forma en que procesas los datos es distinto, la forma con lo cual tú los compartes es distinto, siguiente puedes basar en la estructura, nunca copien una política de privacidad porque le va a traer muchos problemas. ¿Y por qué? Tienen que distinguir los aspectos de la ley que les son aplicables. ¿Procesan datos sensibles? Sí. Entonces, me aplica lo relativo a datos sensibles. ¿Cómo accedo a esos datos? ¿Cómo yo obtengo la fuente de licitud? Porque yo para procesar datos necesito que YouTube, necesito una fuente lícita para procesar. En la ley actual hay el consentimiento, pero hay una cantidad de excepciones impresionantes, por lo tanto, todos procesan datos. En la futura ley está el consentimiento, pero aparte, con una indicación que hizo el actual gobierno, va a estar el interés legítimo. Y son situaciones muy acotadas bajo las cuales una empresa con un interés legítimo va a poder procesar datos. Lo que está bien, porque procesar datos solamente en base al consentimiento es una locura. O sea, los requisitos del consentimiento son previo, explícito, informado, que conste por escrito o en un medio. O sea, imagínate andar pidiéndole todo esto a una persona en tu plataforma de internet. Imposible. Los deberes que te impone la ley tienen que ser adecuados a tu política, dar los derechos de los data subjects, o sea, de los sujetos de... los dueños de estos derechos, y un punto de contacto para que estos data subjects puedan ejercer esos derechos. Hay unos derechos que la ley va a consagrar en el futuro, que son los derechos ARCO, el acceso, la rectificación, la oposición, ARCO y el... ¿Cuál me faltó? Me faltó uno. Bueno, ahí más adelante los vamos a ver de nuevo. Y este proyecto de ley que se viene pronto establece nuevas definiciones, crea la agencia de protección de datos, la cual no existe en Chile, y que va a estar encima de ustedes viendo si están cumpliendo con los requisitos que establece la ley, y dentro de los requisitos de publicidad establece la creación de lo que vimos, de las políticas. Tú tienes que tener una política de privacidad. Si no lo cumples, no estás cumpliendo con el principio de publicidad. El modelo de prevención de infracciones es un modelo optativo, pero si lo implementas dentro de tu empresa, te va a bajar mucho los riesgos y las responsabilidades en el caso de que se genere una filtración de datos. Así que siempre es recomendable que ojalá lo desarrollen internamente. Hay un nuevo catálogo de infracciones, muy, muy fuerte. Hay un procedimiento administrativo para este catálogo de infracciones. Y dos, se crea la figura del encargado. O sea, tú como empresa, como startup, eres responsable, pero puedes encargarle el procesamiento a otro. O sea, yo te encargo a la empresa, por ejemplo, Amazon Web Services, que no solamente me almacene los datos, sino que me genere patrones de conducta de nuestros clientes. Y ellos están procesando datos. Ellos van a ser encargados de datos. ¿Perfecto? Y van a ser solidariamente responsables de estos datos. Dale. Por la ley actual, yo tengo asociado que he tomado a una persona. Perfecto. Yo puedo separar datos que no sean, que no lo hay que decir. Sí. Por ejemplo, he visto una compra X y monotras, que era una distribución de... Sí. Yo le considero este dato a un tercero para que lo protege. Y está en el... Primero, ¿qué pasa? Diciendo que es un dato muy explicable, se le aplica alguna ley. Y segundo, si esta persona está en el extranjero, ¿cuál ley se aplicaría? Buena pregunta. No, muy buena pregunta. Uno, si no es identificable, como lo vimos, el concepto que quiero que retengan en la cabeza, no es un dato personal. Pero que no sea identificable es que no es identificable. O sea, bajo ningún proceso tú puedes llegar a identificar a una persona. Y dos, respecto a la entrega de documentos al exterior, la actual ley no establece ningún requerimiento para el envío de datos al exterior. La nueva ley sí. La nueva ley en Chile va a limitar el envío de datos personales a otros países. Y va a ser la agencia la que va a determinar qué países cumplen con los requisitos mínimos para que tú puedas enviar datos hacia el exterior. ¿Y sobre qué legislación es aplicable? Bueno, el GDPR aplica no solamente a Europa, o sea, no solamente si estás en Europa. Dale. Ah, sí. El GDPR, no sé si lo que saben, es el General Data Protection Regulation que aplica a todo Europa, que rige la protección de datos personal de todo Europa. Es una ley muy, muy, muy fuerte. Y la ley del GDPR aplica no en el territorio europeo, sino que aplica a los ciudadanos europeos, independiente de donde estés. Si tú tratas datos de europeos estando en Chile, si tú, por ejemplo, nuestra aplicación de Sergio y Jorge, que esta mezcla de música es asequible, que obviamente lo es a través de una página, a europeos, te es aplicable. Distinto es cómo Europa ejerce la coerción o de las medidas coercitivas de las multas en Chile. O sea, es distinto, eso es un tema más legal. Pero sí es aplicable si tú procesas datos de europeos. Europa usa la misma definición que es muy parecida a la que usamos en Chile. Si no son datos identificables de una persona, no es un dato personal. ¿Cuál es el dato personal? La ley y lo que estamos hablando hoy es datos personales. O sea, es datos personales. Si son datos y tú no los puedes asignar a una persona, por ejemplo, son montos de compra, patrones de conducta, pero si yo de los patrones de conducta puedo determinar a una persona, es un dato personal. Pero si yo no puedo determinar a una persona identificada en específico, no es un dato personal. Eso es lo que hay que tener. Esos son los dos conceptos que quiero que retengan hoy de la presentación. ¿Cómo geográfica? Sí, perfectamente. Por eso te lo reviendo. Si tú necesitas solamente datos sectoriales, o sea, procesalos, ningún problema, pero trata de anonimizarlo. O sea, saca los nombres. O sea, saca toda la información que para ti sea necesaria, pero eliminando el factor personal. ¿Sabes? Porque del minuto que empiezas a procesar datos personales, la nueva ley te va a ser aplicable. ¿Ya? Y va a ser muy sensible. La actual ley sí te es aplicable, pero hay tantas excepciones que probablemente te puedo meter en cualquiera de esas excepciones y por lo tanto no corres ningún riesgo. Y aparte que las infracciones son bajas de la actual ley. de procesar o no procesar datos personales y ahí está la diferencia si son sencillos o sensibles. La ley lo que sanciona es el tratamiento no autorizado de datos personales. Eso es muy claro porque en definitiva si ustedes se meten en una página, por ejemplo, Falabella, ven la política de privacidad, ven los términos y condiciones y aceptan o se van a, no sé, a Facebook y empiezan a leer todas esas páginas que nadie la lee y al final acepta, ustedes están aceptando y por lo tanto después no vayan a reclamar. Entonces, no es que no se puedan tratar datos personales, sino que para tratar datos personales uno tiene que tener la información dada al cliente o al tercero y que él, ¿cómo se llama? consienta. De lo contrario no se puede y ahí vienen las multas. Eso es una llamativa importante, no significa que la ley es tan mala en Chile de que pueden hacer lo que quieran. O sea, no, tienen que dar los requisitos básicos en sus políticas de privacidad y donde se metan, en Falabella, Ripley, en Corner Shop, hay políticas de tratamiento de datos. Tienes que dar la información básica de acuerdo a la actual ley. Por eso, no copien políticas, o sea, vean lo que establece la ley para su tipo de negocio, si se pueden asesorar y pueden hacerlo, vayan con un abogado especialista en protección de datos y les va a decir qué temas son aplicables y cuáles no. ¿Y por qué es aplicable? ¿Y qué es lo que yo les recomiendo desde hoy? Como ustedes son startups y están recién creciendo, les conviene empezar desde ahora para no exponerse, por ejemplo, a esto, que es el régimen de cumplimiento de la ley. Van a haber infracciones leves, graves y gravísimas y las multas van a ser tan altas como 5.000 UTM. De hecho, hay una indicación que se hizo durante este gobierno para subir al doble, o sea, desde 10.000 UTM o el porcentaje del valor de negocio o ingreso anual, igual que el GDPR. O sea, si hay una infracción, vamos a ver el mayor valor entre el porcentaje del valor de negocio o el ingreso anual de tu empresa o 5.000 UTM. O sea, imagínate, o sea, esto es gradual, no es que sea que la única multa van a ser 5.000 UTM, van a haber infracciones leves, graves y gravísimas. Pero si tu ingreso anual es mayor a tu multa, te puede llegar una multa bastante considerable, que el porcentaje todavía no se determina. Entonces, de este proyecto de ley, lo clave es que se vayan con los conceptos de tratamiento de datos, dato personal, las medidas de seguridad que ustedes adopten, si pueden desde hoy, empezar con información y transparencia, o sea, decirle a sus clientes qué es lo que ustedes están usando, qué datos están procesando, cómo lo están haciendo, adopten las medidas de seguridad que les recomendé antes como ejemplo, hay miles más, si pueden externalizar a esto, a empresas que ya tengan certificación en procesamiento de datos, háganlo. Y en el futuro, si es que ustedes, cuando la nueva ley sufren alguna vulneración en este proceso de procesamiento de datos, en el acceso a esta base, repórtenla, porque el no reportar multa les va a traer muchos problemas. El modelo de prevención de infracciones les va a ayudar a minorar esos problemas. Si usted implementa un modelo de prevención de infracciones, las multas van a ser menores e incluso en algunos casos quizá no les apliquen. Entonces, si es que pueden y empiezan a escuchar de que se va a aplicar la nueva ley de datos personales y ustedes están con nuestro startup, Sergio y Jorge, están procesando una cantidad brutal de datos personales, empiezan a pensar desde ya en tratar de implementar un modelo de prevención de infracciones. Y eso es un proceso largo que requiere mucho trabajo de identificación y que, como veremos en el futuro, ahora, Europa implementó el GDPR el 25 de mayo del 2018 y solo unos meses después, Facebook, WhatsApp, Instagram y Google se llevaron infracciones por infracción al GDPR. O sea, la empresa más grande del mundo que, les digo, tenían los abogados más, los estudios de abogados más grandes del mundo, aún así se llevaron infracciones. Y eso que ellos tuvieron, lo siguiente, ¿cuándo ha cambiado la ley en Chile? En Europa, el proceso partió en 1995 y el, en un proceso gradual y una vez que se aprobó el GDPR, que fue el 2016, dijeron, el 2018 parte del GDPR. O sea, estas son las reglas del juego. Y aún así, Facebook, Google y los gigantes se llevaron multa. En Chile, en Chile, una vez que se publique la ley, nosotros, de nada, porque la ley es, ya lo dijimos, es muy débil, tenemos 13 meses para llegar a lo que llegó a Europa. O sea, va a ser brutal. O sea, y la gente, una vez que entre el conocimiento de esto, van a pasar por lo menos tres meses, cuatro meses, no se van a dar cuenta, de repente les va a pillar la máquina, están procesando datos, mandando bases de datos a otros clientes, al amigo le pidió la base de datos, toma, aquí tenéis, toma la base de datos a mis clientes y se van a meter en un, en un, más o menos. Así que lo recomendable es que desde hoy, desde la estructura, de cómo creen su startup, de cómo creen su startup, lo que hagan, siempre tengan interiorizado el cuidado de los datos personales y crear una estructura por diseño y por defecto que sea tendiente a proteger los datos de sus clientes. Oye, un comentario, también vale la pena que ustedes consideren la necesidad de tener datos personales. Hoy día, en realidad, como el estándar aplicable es bajísimo, en realidad, ustedes piden, qué sé yo, nombre, root, dirección, etcétera. Pero hoy día tienen que pensar que con la nueva ley esa información es una piedra caliente. Realmente, si no es necesaria para el negocio, quizás no la pidan. Y se evitan una serie de eventuales contingencias. Claro, entonces, es eso lo que dice acá. Evitar el riesgo, o sea, balance el riesgo de procesar versus beneficio. Si no hay un beneficio, no procesen. Si hay un beneficio que les pueda traer a ustedes una mayor cantidad de utilidad al final del año o para crecer como negocio, no lo hagan. Todos entendemos que las empresas de hoy en día se basan en datos, o sea, eso es clave. Y las que no lo hacen se van a transformar en empresas que van a procesar datos de alguna forma. Hasta la inmobiliaria están procesando datos de sus clientes. O sea, todo va tendiente a eso. Pero si pueden hacer el balance, como dice Diego, hoy, de no procesar datos o en el futuro no lo necesitan, no lo hagan. No lo hagan. Porque con la nueva ley hay un riesgo mucho mayor. Y como les decía Diego, que van a ver en el futuro con la etapa de Utilians, yo me tocó trabajar en CMS en Londres unos meses, específicamente en la protección de datos. Y me tocó la etapa de compra y venta grandes de empresas en que yo me enfocaba 100% en revisarle a toda la empresa si estaban cumpliendo o no con el GDPR. Y si ellos no cumplían o había algún algo medio débil ahí, inmediatamente era una consecuencia que podía atraer una baja del precio o el comprador decía ojo acá tengo una contingencia por una multa de 20 millones de dólares por lo tanto el precio que te di en inicio no es tanto. Si yo tengo este riesgo significa que el precio por acción que te doy de 100 te va a dar 60. Entonces el precio de compra y venta de empresas la protección de datos con la nueva ley en Chile va a tener mucha relevancia. Y como va a ver Diego más adelante el tener una casa ordenada partiendo con la constitución con el tema tributario con las patentes con las marcas que hayan ingresado la marca tener la casa ordenada es clave es clave y en el tema de protección de datos hoy no no tiene mucha relevancia pero la ley ha avanzado mucho y la va a tener en el futuro. Así que eso. Estamos acá Struggle Zone Ok Entonces terminamos la primera parte de la presentación y entramos a una segunda etapa dentro del startup esta segunda etapa cronológica es el valle de la muerte o Struggle Zone ¿no es cierto? una zona de conflicto un momento digamos en el cual se requieren todos los esfuerzos porque los números están ahí entre azules y rojos y en ese contexto hay mucha competencia y se requiere financiamiento es a propósito de de ese tema que queremos tratar el aspecto de financiamiento del del emprendimiento a ver ¿qué tipo de financiamiento tenemos? hay dos típicos ¿no? capital o deuda capital y o deuda ¿no es cierto? en el caso de Sergio y Jorge y pensando en cómo van a financiar la empresa bueno lo primero que recomendamos ¿no es cierto? es que partieran con un capital bajo por distintos motivos el capital pueden aumentarlo por parte de los accionistas y una de las ventajas es mostrar espaldas financieras para su turno pedir un crédito pero segundo los mismos accionistas o terceros podrían efectuar un préstamo a la empresa bueno en palabras sencillas ¿cuál es el retorno que hay a propósito del tipo de financiamiento? si se trata de un préstamo el retorno ¿no es cierto? son los intereses ese préstamo los intereses asociados al préstamo va a ser un gasto para la empresa un gasto financiero y también tributario se deduce en el cálculo de la base para efectos de impuestos mientras tanto ¿qué es lo que se espera respecto de aquella persona o entidad que inyecta capital a la empresa? esa persona lo que está haciendo es participando en los beneficios de la empresa y también asumiendo los riesgos asociados a la empresa bueno lo que se espera ¿no es cierto? son dividendos ¿no es cierto? retiro de utilidades o dividendos estamos compartiendo los beneficios con el resto de los accionistas que han suscrito y pagado las acciones naturalmente que los dividendos para diferenciar los intereses no son un gasto ok tú reconoces cuáles son tus utilidades financieras y los dividendos es un acuerdo para distribuir esas utilidades y lo segundo es que pasan por lo que los famosos registros empresariales no sé si les ha tocado ver a propósito de las reformas tributarias del año 2014 y 2016 que se creó este registro este es lo que antiguamente uno conocía como el FUT hoy por hoy se conoce como registros empresariales y no es más que lo siguiente cuando yo les estaba comentando de que en este sistema dual la empresa paga un impuesto y el impuesto que paga la empresa lo ocupa el propietario de la empresa como un crédito ¿sí? siendo ese el sistema necesitamos llevar un control de cuánto ha pagado la empresa para su turno después saber cuánto crédito le vamos a dar al dueño de la empresa ese control se lleva a través de los registros empresariales y hay una serie de distinciones pero en pocas palabras en eso consiste y así en eso consistía el registro FUT también ¿sí? se genera a propósito de mantener un control de lo que ha pagado la empresa para después otorgar un crédito en el impuesto global complementario de la persona natural entonces ¿qué pasa? cuando acuerdo de distribuir dividendos yo tengo que ir a mirar mis registros empresariales para poder ver respecto de esos dividendos con qué créditos van ¿sí? ¿cuál es el impuesto que pagó la empresa y quién me va a servir para utilizarlo como un crédito en contra de mi impuesto personal pero es distinto en el caso de un préstamo esto es más sencillo si es que es el mismo accionista Sergio por ejemplo el que inyectó un préstamo a la sociedad la sociedad le debe intereses eso es un gasto para la sociedad y a su turno es un ingreso para Sergio pero aquí aquí pasa algo bien especial cosas curiosas del sistema tributario a nivel a nivel de empresa el gasto tú lo reconoces cuando lo adeudas ¿sí? no cuando lo pagas el gasto los intereses primero los adeudas y después los pagan ¿no es cierto? de un punto de vista lógico y cronológico por lo tanto podría darse el caso de que la empresa debiera intereses a uno de los accionistas por dos años y va a reconocer el gasto asociado a los intereses pero mientras no los pague el accionista no reconoce el ingreso por los intereses la empresa por lo tanto resumiendo reconoce el gasto sobre base adeudada no pagada reconoce reconoce anticipadamente el gasto y eso rebaja sus utilidades y a su turno la persona natural reconoce el ingreso sobre base pagada o percibida ¿sí? que puede ser un momento posterior ¿ok? y si tú eres y en el ejemplo que acabo de poner de Sergio y la empresa podría uno arbitrar ¿sí? o tomar la decisión de no pagar los intereses en un inicio sino que más bien amortizar capital y pagar intereses al final eso podría ser una decisión comercialmente lícita y con eso reconocer los intereses año a año como gasto pero a su turno a nivel de la persona natural a nivel de Sergio solamente reconocer los intereses cuando se pagan ¿ok? ahí es un pequeño tip ahora eso es lo eso es lo habitual préstamo capital ¿hay otro tipo de financiamiento? sí perdón ¿cuándo uno de los puntos responsables sería la empresa aporta dinero para gastos y ¿cuándo la empresa no está en el alcance para el senador para el caso ¿cuándo la empresa es un peso que es un peso que sí muy interesante la pregunta por lo siguiente a ver si uno de los accionistas previo a la constitución de la sociedad ha incurrido en ciertos gastos que van en interés de este emprendimiento en común por ejemplo le pagó para un no sé un estudio de perfil de potenciales clientes bueno ese ese desembolso que tuvo y que terminó en un informe ok tú lo puedes aportar a la sociedad en especie no necesariamente tienes que aportar dinero el aporte puede consistir en un aporte de bienes en este caso de este estudio del perfil de clientes potencial y eso tiene un valor en la escritura del aumento de capital o en la constitución de la sociedad se van a tener que poner de acuerdo Sergio y Jorge en valorizar ese estudio que puede ser el mismo motor del desembolso ok esa sería la forma de no es un préstamo esa sería la forma de estructurarlo perdón y lo segundo antes que se me antes que se me olvide es que siendo una sociedad por acciones la recomendación que hemos dado en general una de las ventajas de la sociedad por acciones es que los accionistas pueden aportar dinero aportar especies como lo que acabamos de hablar y o aportar trabajo ok Sergio dice porque tiene know-how sobre este tema porque tiene conocimiento sobre el tema de la mezcla de pistas de que va a aportar trabajo durante los próximos dos años y eso tiene también hay que valorizarlo y eso significa que a Sergio probablemente él no va a tener un contrato de trabajo con la empresa ¿por qué? porque su trabajo él lo inyectó o lo aportó como capital malamente va a tener un contrato de trabajo que se le va a remunerar porque se estaría duplicando ¿no es cierto? el concepto perdón ¿tenías una pregunta? correcto 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 lo que pasa es que a ver de las distintas formas posibles de hacer esto mientras la sociedad no esté constituida malamente tú vas a decir esto es un lo que ocurrió fue un préstamo a la sociedad o en realidad la sociedad le encargó a Sergio o a Jorge que incurrieran porque si no ha existido malamente le va a efectuar un encargo entonces la fórmula para poder hacerlo es la que te estoy comentando distinto es si la sociedad ya está constituida pero uno de los accionistas incurre en este tipo de desembolso yo lo que podría decir es que actuó como mandatario de la empresa para incurrir en ese desembolso ok y con eso erradicar el gasto en la empresa si si o va a ser tanto porque es trabajo desde la constitución tal cual el capital lo vas a expresar en una cifra numérica y lo vas a partir en un número de determinadas acciones son 100 millones son 100 acciones 1 millón cada acción si el si el trabajo se valoriza en 50 millones le va a dar 50 acciones si ah ahí va va pues Diego hablando son primos hermanos no es exactamente lo mismo vamos a hablar de besting un poco más adelante en ese momento me preocupo de hacer la distinción ok ahora que otro tipo de financiamiento podría tener la empresa ya la coni habló de donaciones no es cierto ahora probablemente una empresa con una empresa o una sociedad con fines de lucro no va a recibir donaciones las donaciones son recibidas generalmente por personas sin fines de lucro no es cierto por corporaciones o fundaciones por lo tanto no es lo habitual que la forma de financiamiento de de un emprendimiento sea a través de donaciones pero dicho lo anterior y tratándose de startups hay que tomar en consideración herramientas que generalmente uno obvia si que son las siguientes por ejemplo el financiamiento que Corfo hace respecto de emprendimiento que le llaman capitales semillas aquí tú ves que dependiendo de ciertos requisitos de ingresos máximos durante los durante seis meses previo a la solicitud a Corfo te pueden dar te pueden financiar hasta un 75% del proyecto financiando hasta 25 millones si ya o en un proyecto que tiene ventas netas no es cierto por una suma inferior a 700 millones el financiamiento llega hasta 60 millones ok y luego hay una variante a propósito de de proyectos que ya han partido y que se quieren extender también hay financiamientos que llegan a 15 millones aquí lo que yo les recomiendo es que tanto en este capítulo como en este de franquicias tributarias por investigación y desarrollo es que se metan a las páginas de Corfo porque está muy bien explicado paso a paso cómo acceder a estos en este caso claro estos beneficios y ver estas franquicias tributarias no es difícil está establecido en la ley y está esperando a que los emprendedores puedan ocupar los recursos que se han asignado para esto alguna vez consulté a Corfo hace no sé 5 años atrás cómo cómo iba el financiamiento asociado a este tipo de beneficios y la verdad que dijo aquí estamos sentados esperando que los pidan o sea sobraba la plata no sé hoy por hoy si es así pero tomar conciencia de que existen estos beneficios ¿sí? ahora segundo aparte de capital préstamo estos aportes ¿sí? que realiza la Corfo franquicias tributarias por investigación y desarrollo lo que le llaman R&D ¿no es cierto? Research and Development es muy atingente a el startup que elegimos ¿no? ¿por qué? porque si hay un elemento de innovación detrás de de la aplicación del desarrollo de la aplicación entonces te vas a poder acercar a Corfo que es el que certifica ese elemento de innovación sea en el ámbito de la investigación o sea ya en el ámbito del desarrollo si en cualquiera de los dos casos hay un elemento creativo algo nuevo entonces Corfo te lo certifica y la franquicia tributaria consiste en lo siguiente te van a dar respecto de un desembolso digamos que efectuaste un desembolso de 100 millones ¿sí? asociado eso es lo que te ha costado armar el perfil este informe de perfil de clientes lo que le pagaste a una empresa de outsourcing para que te desarrollara parte del software etcétera etcétera respecto de esos 100 millones de desembolso 65 millones los vas a poder utilizar o reconocer como un gasto tributario ¿sí? ¿se entiende? es decir te va a rebajar la utilidad y vas a terminar pagando menos impuestos pero de los 100 millones 35 millones sirven como crédito eso significa una reducción directa al impuesto que hay que pagar ¿sí? ¿se entiende la diferencia entre un gasto y un crédito? un gasto reduce la base respecto a la cual se aplica la tasa y llegas al impuesto el crédito reduce el impuesto ¿qué es mejor? ¿un crédito o un gasto? ¿qué es más ventajoso para el contribuyente? un crédito un crédito si el impuesto es de un 25% un crédito es cuatro veces mejor que un gasto ¿sí? bueno de los 100 millones 65 millones es un gasto de los 100 millones 35 millones es un crédito entonces a ver si lo comparamos con el préstamo con el capital y con el financiamiento corfo todo eso son entradas son flujos de dinero que entran a la empresa pero también quisimos incluir estas franquicias tributarias porque el financiamiento por un lado es el ingreso de fondos ¿no es cierto? pero también puede significar la baja de gastos específicamente en este caso de gastos financieros como son los impuestos que pueden ser una buena parte de los gastos de la empresa ok con eso cerramos el capítulo de financiamiento y pasamos a la tercera fase dentro del relato ¿no es cierto? del emprendimiento oye ¿podemos tomar un break de 10 minutos ahora o le damos una hora más y terminamos y comemos pizza ¿qué prefieren? la pizza va igual ¿corrió? ¿sí? vamos entonces no sé creo que van ustedes ya a ver visto la puesta en marcha visto sistemas de financiamiento llegamos a un punto de equilibrio ¿ok? estamos hoy día con números azules punto de equilibrio y por primera vez estamos recibiendo o nos toca en la puerta fondos de inversión que quieren invertir en nuestro en nuestro emprendimiento no sé si conocen el concepto de due diligence esto es distinto al caso de la información que le entrega alguien para vender un producto aquí hay información de la compañía tus contratos tus clientes más importantes tus proveedores tus marcas etcétera entonces antes de entregar esa información en cualquier proceso de due diligence es bueno firmar un NDA para que que hemos salvaguardado de que la entrega de esa información va a tener un carácter confidencial hay un momentum en los due diligence y por eso hacemos tanto hincapié en el hecho de cuando partimos con el emprendimiento tener la casa ordenada partir bien partir con la prohibida intelectual registrada partir con nuestro capital pagado partir con una buena política de datos ¿por qué? porque cuando parten los due diligence nos van a pedir información y nosotros queremos entregar la información al tiro y no tienen que decir nos están pidiendo los contratos vamos haciendo los contratos vamos firmando los contratos se pierde el momentum eso es lo que pasa en la práctica nos ha tocado fondos de inversión que ven mira que hay una buena idea pero empiezan a ver y dicen estos chiquillos no tienen nada y no puedo estar esperando a que saquen firmas etcétera ahora tiene un riesgo cuando ustedes parten con un negocio voy a poner el ejemplo el contrato tienen un muy buen contrato con un cliente pero en realidad nunca lo firmaron y le empezó a ir bien y después dice chuta ¿sabes que ahora que van a invertir en mi empresa me están pidiendo que ese contrato que tengo con que se yo Spotify en el ejemplo por ejemplo de Sergio y Jorge ¿no es cierto? tiene un contrato con Spotify en virtud del cual pueden directamente subir las pistas grabadas a la plataforma no tengo el contrato firmado con Spotify entonces ahora que tengo un inversionista tengo que sentarme con Spotify a firmar ese acuerdo que tengo palabra y que he operado pero Spotify me dice bueno en realidad revisemos el contrato porque en realidad no me gustan esas condiciones aprovechemos de revisarlo eso pasa y pasa crean 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 que pasa así que es muy importante tener la casa ordenada para aprovechar el momentum de la operación que les toquen la puerta y ustedes digan aquí está todo muy bien antecedentes legales no tengo nada que ocultar está todo en regla siempre van a haber temas siempre los abogados somos especialistas en pillar alguna que otra contingencia pero en temas básicos tienen que estar ordenados temas de data temas de contrato con clientes importantes temas societarios etcétera lo segundo tercero que es importante es un full disclosure entreguen toda la información aquí voy con esto de repente nosotros podemos saber que tenemos una pequeña yayita una contingencia pero en realidad mira que esto que esto suceda que sale a la luz es poco probable y muchas veces es poco probable y esa contingencia no sale a la luz lo peor que les puede pasar lo peor que les puede pasar es que recién en el financiamiento esa contingencia no sale a la luz y con el inversionista adentro salga la contingencia porque van a tener dos problemas uno la contingencia y dos van a haber perdido la confianza de esos inversionistas y no quieren tener un socio que piense tú sabes que tú me ocultaste información así que es importante que por favor siempre que les piden información full disclosure inmediatamente después información sensible lo comentamos antes uno puede entregar información cuando es muy sensible y estamos en una etapa muy inicial en la negociación puede entregar información de manera seccionada o dejar quizás más para el final de la negociación la información más importante qué sé yo me están pidiendo los 10 contratos más importantes yo le voy a decir mira sabes que en realidad no te puedo hacer los 10 contratos importantes porque información es muy clave no quiero que sepas tú me han dado mi ingreso así que te voy a qué sé yo te los voy a dar por industria o cuando firmemos un term sheet vinculante te voy a entregar esa parte de la información de lo contrario no ahora se puede hacer así que no sientan siempre la necesidad de entregar todo de una lo importante es no ocultar información y si sientes que hay información que es realmente sensible pueden decir sabes que esto te lo vas a dar más adelante no el día uno y lo último en Dubiliens es que ustedes también aprovechen de hacer Dubiliens de quienes van a recibir a la compañía eso es algo que muchas veces no se hace un fondo de inversión bueno averigüen dónde ha invertido este fondo de inversión pregúntenle al inversionista bueno dónde han invertido en Chile puedo juntarme con el socio que tienes para preguntar cómo ha sido el tema créanme que ayuda nosotros hace poco tuvimos una operación que se cayó en un momento se cayó estuvo muerta porque el nivel de conflicto este tipo de operaciones hasta el día antes de la venta o la inversión son calientes porque empiezan a pedir oye un poco más en la jurisdicción se ponen complicadas entonces y en este caso la operación se cayó entonces aquí hicimos nuestro cliente estaba vendiendo pero se quedaba con un 20% y le dijimos ¿sabes qué? mira este inversionista que es muy cabrón para negociar es muy pesado y yo entiendo que quizás es tan cabrón que no lo queriste tener sentado como socio porque se ha portado pésimo con nosotros en este periodo pero resulta que este gallo invirtió hace un año en otra compañía entonces ¿por qué no te juntas con esta otra persona que recibió la inversión y le preguntas cómo ha sido este socio no negociando el contrato de compra de acciones sino cómo ha sido en el día a día y en esta operación que se había caído se juntaron con el otro emprendedor que lo había recibido y le dijo me pasó lo mismo el gallo fue un cabrón en la negociación lo pasamos pésimo pero ahora tengo un cabrón sentado conmigo y es un cabrón cuando voy a negociar un contrato con Falabella así que sirvió para deschavar así que hagan también ustedes sus propios dubiliens de quienes quieren recibir en su empresa rondas de financiamiento lo primero son los plazos que quizás es algo que no es un tema legal pero se los transmitimos porque tenemos algún grado de experiencia es el momentum también cuando van a buscar financiamiento no quieren ir a buscar financiamiento tres meses antes de que se queden sin caja porque no van a alcanzar porque muchas veces los fondos de inversión tienen procesos autorizaciones corporativas que demoran tampoco quieren ir a buscar financiamiento un año antes de necesitar la caja porque no va a haber real necesidad de ustedes y eso se nota en las tramitaciones en las negociaciones yo diría que un buen plazo son seis meses si saben que en seis meses más necesitan caja necesitan escalar el negocio entonces en seis meses inician el proceso creo que es un buen es un buen mix entre tener tranquilidad para negociar pero no estar atorado con tener que recibir el financiamiento en muy poco plazo de lo contrario tipo ustedes se van a negociar financiamiento y les quedan tres meses de caja van a estar urgidos van a negociar mal van a dejar mucho arriba de la mesa así que eso es importante un documento bastante común previa a las rondas de financiamiento son los llamados term sheet o MOU memorandum of understanding que pueden firmar o no este es un documento que puede estar o no no es necesario pero créanme que facilita la negociación posterior que es lo que hace un term sheet establece básicamente oye mira estos son los esos son los términos en los cuales yo voy a invertir contigo esta es la plata que te voy a meter por esta cantidad de acciones te voy a pedir estos vetos etcétera es un documento que facilita mucho la negociación y además no solamente facilita la negociación sino que el día uno clarifica las posiciones tanto del inversionista como del emprendedor así que es un documento que yo recomiendo que ustedes firmen no es necesario que haya un abogado atrás de un term sheet un term sheet puede ser un documento de una pura plana pero con elementos básicos para que ustedes no parten con un proceso de billions se desgasten con un proceso de billions cuando después vean al final del camino que en realidad la inversión que se quería hacer era muy menor o por un porcentaje muy alto de la compañía etcétera conceptos de pre money post money lo ponemos ahí porque nos ha tocado en el pasado si mira term sheet MOU carta de intención generalmente son no vinculantes que quiere decir eso que en realidad existe una obligación de parte que te emite ese documento de comprarte la compañía o invertir a tal valor en temas legales tiene que ver más bien con las modalidades de inversión que vamos a entrar ahora en cómo se invierte así que bueno y estábamos hablando de pre money post money ¿por qué lo comento? porque nos ha tocado que muchas veces el term sheet dice oye voy a meter 5 millones en una valorización de compañía de 20 y no sale si es pre money o post money y lo que pasa en ese caso es que el inversionista dice ¿sabes qué? si no sale nada es pre money entonces yo voy a quedarme con un 25% de la compañía y por su parte el emprendedor dice no pues es post money le estoy vendiendo un 20% de la compañía entonces el día 1 eso tiene que salir además si sale y lo levanten inmediatamente el inversionista dice bueno esta persona sabe me levanto inmediatamente a este punto no hay ninguna ambigüedad así que téngalo bien claro y después vienen las modalidades de inversión y esto es algo muy propio de Venture Capital de esta industria en particular que son súper creativos hablamos de préstamos y deudas ¿no es cierto? pero en el 2 y el 3 tenemos el safe fielaza que son instrumentos nuevos que se han generado para esta industria en particular vamos por parte está la deuda convertible que es una deuda que tiene una tasa de interés y que se va a convertir en acciones en la próxima ronda de financiamiento con un descuento ¿ok? ¿y qué facilita este instrumento? no tengo que valorizar la compañía no la valorizo digo en realidad yo te voy a emitir una deuda y en la próxima ronda de financiamiento ese inversionista serie A o B él va a valorizar y yo voy a echar el 20% de descuento de esa valorización entonces lo hace mucho más fácil no tengo que echar hoy día a valorizar ¿ok? que por lo menos valorizar una compañía en etapas muy tempranas es muy difícil porque el concepto que tiene el emprendimiento y el techo que puede lograr el emprendedor es distinto al concepto que pueda tener el inversionista así que la gracia de la deuda convertible es que no hay que valorizar lo mismo pasa con el SAFE y el ASA el SAFE es un Simple Agreement for Future Equity y es un documento inventado en 2013 recién por White Combinator es totalmente nuevo es muy similar a la deuda convertible solamente que es por acciones no es deuda yo te voy a afirmar es una opción para suscribir acciones en el futuro cuando tú recibas un inversionista más adelante yo voy a transformar esta inversión en acciones al valor de la ronda que viene y con un descuento que generalmente es del 20% ¿ya? el ASA es un Advanced Subscription Agreement que es muy similar pero lo ocupa en Inglaterra porque tiene ciertas ventajas tributarias y creo que no vale la pena comentar las diferencias acá y después está el Equity que es en el fondo cuando se ingresa a través de un aumento de capital ¿no es cierto? aumento de capital los accionistas renuncian a esos derechos de opción preferente y entra un tercero de las opciones que están acá ¿cuáles creen ustedes que es la menos beneficiosa para un emprendedor? ¿la menos beneficiosa? ¿por qué? bien bien exactamente para el Equity tú tienes que valorizar las otras tres no pero tiene un problema la primera que es muy común que es la deuda convertible mutuo convertible tiene un gran problema que es deuda es deuda ¿qué pasa si es deuda? si es deuda y a la compañía le da mal el primero que se paga es el acreedor y pasa que de repente mira el emprendimiento le fue mal pero la marca era muy buena pero le fue mal entonces va el deuda y dice bueno ¿sabes qué? tenemos la cadena la marca me la pasa a mí ¿ya? ojo con la deuda a mí personalmente no me gusta ¿por qué? porque al final del día tú tienes un inversionista Venture Capital que dice oye yo quiero que logra el riesgo pero qué riesgo hay en una deuda convertible no hay mucho riesgo eres un banco que te aseguras el fondo que hace con los activos de la compañía y si a la compañía le va bien te quedas con todo el upset porque lo va a transformar en acciones así que eso creo que sí no tiene ningún tipo de conflicto con la ley de sociedad anónima al final son temas contractuales entonces queda la libertad de los contratantes y lo que sí el activo subyacerte efectivamente son acciones son acciones pero no hay un tema ahí Vesting a ver hablamos antes tú pensaste por Vesting ¿no? a ver la diferencia del ejemplo que da Cristóbal es que cuando tú valorizas el trabajo y lo metes como capital en esa instancia tú lo tienes que acordar con los demás accionistas ¿ok? tú dices ¿sabes qué? mira he trabajado en esta compañía no sé cuánto tiempo a qué sé yo tanto tanto valor a horas hombre así que me corresponde un porcentaje X en el capital y lo voy a capitalizar ¿no es cierto? eso solamente se puede hacer en las SPA en las SPA en las sociedades anónimas no se puede capitalizar trabajo ¿no? no es posible el Vesting también llamamos Stock Option es distinto porque lo que haces ahí es que tú estableces un plan a futuro para quedarte con acciones sujeto a ciertas condiciones ¿ya? el Vesting se puede tener con trabajadores para tenerlos incentivados se puede tener con los propios fundadores o se puede tener con asesores asesores estratégicos por ejemplo directores para los trabajadores probablemente es lo más común es súper útil porque tú tienes a la gente súper comprometida ¿no es cierto? y le dices oye si nos va bien tú sí que es la suerte de la empresa es un muy buen mecanismo de fidelización para los fundadores es distinto ¿y por qué? porque los fundadores tienen un gran riesgo al enfrentarse a las rondas de financiamiento que es que se van diluyendo y ojo con eso los emprendedores aportan trabajo y a medida que empiezan a recibir capitales tú no estás en posición de poder ir de la mano en cada aumento de capital y poner tu parte entonces una de las maneras que tú tienes para protegerte de la dilución es tener un programa de Vesting otra manera para no diluirse es tener una acción preferente que siempre te asegura un porcentaje X de las utilidades de la compra ¿cómo se implementa esto? es básicamente tú tienes que fijar un pool de acciones que se llama que básicamente es dejar un porcentaje del capital social que está emitido pero no está ni suscrito ni pagado está en el aire son acciones de la sociedad y que están reservadas para que se les entreguen a los objetos de este Vesting sean trabajadores sean sesores estratégicos o sean fundadores ¿ya? generalmente ese option pool va entre el 10 y el 20% del capital social en una startup en early stage y también en la práctica se desarrolla en el tiempo y lo que hemos visto son generalmente cuatro años ¿ya? ahí hablo del Vesting Cliff que se le aplica a los trabajadores o sea el trabajador el día uno no gana ni una acción pero al año recién se le perdón al año se le gatilla la opción de ir suscribiendo acciones y así para no marearse con el tema del Vesting por eso lo tengo pero nosotros en la práctica lo que hemos hecho es que se hace un cuadro muy simple que pueden entregar a los trabajadores y dice mira este es el Vesting que vamos a tener estos son los beneficiarios estos son los plazos y estas son las condiciones para que tú te vayas ganando este porcentaje de acciones ¿ya? condiciones uno permanencia en la empresa dos un buen desempeño si quieren tener mayor manija de este sistema bueno un buen desempeño a criterio exclusivo del fundador eso les da un poquito más de manija si quieren si quieren darlo o no tres a uno solo estratégico por ejemplo en la medida que la compañía que se yo tenga resultados positivos y pueden darse múltiples de vista etc y así se van de a poco de vengando tú das una acción al año otra acción al año dos otra acción al año tres y otra acción al año cuatro es importante tener presente el tema del Vesting cuando empiecen a recibir financiamiento para que dejen este option pool dejen reservado un porcentaje del capital que pueda ser suscrito por personas que queramos tener incentivadas en la compañía exactamente 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 porque créeme que es mucho más difícil tener al fondo adentro un fondo adentro y decirles bueno sabes que en realidad yo veo que tenemos una ronda en un año más y yo me voy a diluir así que en realidad porque no dejamos un option pool para mí para no diluirme es mejor tenerlo claro el día uno dejarse esa reserva que por lo más al fondo tampoco le irá a molestar porque el fondo es que a mí me interesa tener a fundadores y a trabajadores súper motivados y eso está en el aire y si los pueden ganar o no tampoco quiere decir que vayan a perder y después tenía un concepto gringo pero se lo doy igual porque ustedes que son los emprendedores y probablemente son los fundadores de esos temas pasa muchas veces que para los bestings que tienen los emprendedores los fundadores qué pasa si nos está yendo bien y llega una compañía y me hace una oferta por el 100% y tengo que vender la compañía y yo resulta que llevaba qué sé yo tenía un besting de 10 años y al año 2 no llega una oferta perdí perdí 8 años ¿no es cierto? en el que podría haber hecho besting y podría haberme llevado más plata ¿no es cierto? porque al final ya como llegó el fondo en el año 2 y compró yo únicamente alcancé a comprar acciones por 2 años y dejé de comprar acciones el año 3, 4 al 10 para los fundadores se establece lo que es un gatillo simple o un gatillo doble que básicamente es dos cosas uno si se llega a vender la compañía y inmediatamente se acelera el besting para el fundador si la compañía se vende entonces yo inmediatamente voy suscribo y pago todas las acciones que tenía porque la compañía se vendió ese es el gatillo simple el gatillo doble que es más común tienen que suceder dos cosas uno la venta de la compañía y dos que me echen ¿ok? tipo vendí la compañía y llegó el nuevo fondo y dices que quiero cambiar toda la administración bueno y me van a echar perfecto entonces yo voy a suscribir y pagar hoy día todas las acciones que me correspondían por los próximos 8 años porque me está echando y me está privando de la posibilidad de que yo con mi trabajo en mi emprendimiento puede hacerlo ¿es posible incorporar a la venta a un proyecto? ¿cómo así? ¿en tanto que no tengamos un proyecto que no tengamos un proyecto que no tengamos una venta que no tengamos para la venta ¿sí? sí, claro que sí claro que sí en la práctica lo que se hace es que esos documentos pasan por directorio y se aprueba como digo es querible en una compañía es querible en una compañía tener un programa de incentivo este es uno de los temas en los que siempre el fondo debería estar más o menos alineado con el emprendedor ¿ya? en la medida que estemos hablando de un option pool razonable oye ¿sabes que me quiero quedar con el 50% de la compañía a través de BES sin decir no? bien bueno siguiendo con con la cronología de la historia de de estos dos socios obviamente que no todo puede ser ojalá que sea así pero generalmente hay piedra en el camino y en lo que dice relación con con IP fundamentalmente porque pueden haber problemas con los socios puede haber problemas de tax puede haber problemas con los trabajadores etcétera pero lo que dice relación con 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 la propiedad eh intelectual esto lo voy a ya lo dije eh fundamentalmente dos temas uno que dice relación ¿qué pasa cuando a mí me infringen me vulneran mi derecho de propiedad intelectual mi derecho de propiedad industrial cuando me copian la marca me copian el invento eh la obra bueno etcétera y la verdad bueno esto ya lo dije pero lo repito para que quede claro cuando yo soy titular de un derecho de autor y por eso es importante la protección el Estado me da a mí un derecho exclusivo y excluyente exclusivo es decir para mí y solamente para mí para el que yo autorice obviamente puede ser gratuito o honoroso a través de un contrato de licencia etcétera y excluyente es decir puedo excluir a que cualquier tercero sin mi autorización haga uso usufructe de este ¿cómo se llama? privilegio dicho eso bastante rápido porque esto es tema muy legal pero fundamentalmente existen acciones penales y acciones civiles desde ya desde ya desde ya y esto es muy importante porque ha pasado muchas veces a mí me ha pasado muchas veces si ustedes el típico ejemplo son las marcas pero esto es aplicable a los otros privilegios industriales si ustedes usan una marca y aquí voy a ver hay varias marcas aquí pero ninguna estoy viendo la bueno esto es un buen ejemplo esto es solamente una marca oveja negra una marca de vinos pero yo supongo o ustedes podrían suponer que esta marca está registrada porque se vende el vino no sé en cualquier parte está acá publicidad pero en ninguna parte aparece aquí la R en el círculo MR o marca registrada la verdad que esa es una típica disputa que tiene la gente de marketing con la gente legal o la fiscalía pero créanme que hay que poner la R la MR o la marca registrada en el caso de la patente de invención PI patente de invención bueno etcétera porque lo contrario ustedes no van a poder ejercer acciones penales así de claro ok es decir aquí debería estar la R yo no sé en esta etiqueta tampoco parece la R habría que revisar en alguna parte lo mismo con la marca CMS nuestra y bueno exactamente pero ojo 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 la ley no dice que en todas las marcas o en todas las partes que uno publique tiene que tener la R o la MR hay ejemplos claros por ejemplo no sé un jarabe o la Coca-Cola va a ser más fácil la Coca-Cola la Coca-Cola no es el envase la Coca-Cola es el producto entonces yo no le puedo poner la R al líquido es imposible ok pero sí le puedo poner la R a la etiqueta que va en la como se llama en la botella ok por lo tanto primer punto siempre hay que identificar las marcas comerciales con la R MR o marca registrada lo mismo con las patentes de invención lo mismo con los modelos de utilidad con los diseños la sanción nuevamente es yo no puedo ejercer acciones penales el día de hoy en Chile no ejercer una acción penal en esta materia créanme que es bastante diría yo perjudicial porque este tipo de juicio es mucho más efectivo en materia penal que en materia civil ok por lo tanto al no usar la R en este caso se están ustedes autolimitando en el ejercicio de las acciones paralelamente a eso uno puede demandar civilmente y digo paralelamente porque a veces los abogados nos dicen si nosotros presentamos una querida criminal tú no podrías presentar una demanda civil porque estás criminalizando entonces demanda civil te dirías no es delito bueno serían contraproducentes en este caso no y en este caso se pueden presentar demandas en forma paralela y fundamentalmente todas las demandas civiles que se puedan presentar tienen por objeto dos objetos valga la ronda uno que se cese en el uso de la infracción o sea en la infracción y dos la indemnización de perjuicio que ahí están las lucas y eso es lo importante solamente un detalle en materia general de daños o de perjuicios cuando uno demanda demanda daño directo lucro cesante o daño moral en materia de propiedad industrial expresamente la ley establece que uno puede irse por esas reglas que es la norma general o por tres reglas particulares que son bastante aplicables uno las utilidades que ganó el infractor a propósito de la infracción es decir que ocupó mi marca mi patente etc dos las utilidades que yo dejé ganar a propósito de la infracción y tres el royalty probable es decir cuál sería el royalty en virtud de una licencia que el tipo me debería haber pagado si es que aquí hubiese habido como se llama un contrato ok y la competencia del leal esto 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 es súper interesante porque en chile desde el año 2003 más o menos incluso un poco antes bueno de la época del año 2000 en adelante la legislación chilena se fue verdad adecuando a la legislación internacional tratado libre de comercio etc y se modificó la ley de propiedad industrial primero la ley de propiedad intelectual 2003 propiedad industrial 2005 después hubo una modificación una ley que se llama de medidas fronteras para la aduana del 2007 y esta es la ley de competencia del leal esta ley es súper importante en materia de propiedad industrial o intelectual porque regula todo aquello que queda fuera del marco legal de las otras leyes fundamentalmente ustedes lo que tienen que tener presente y tal como decía Rodolfo no se les vaya a ocurrir hacer copy paste de un término condiciones o política privacidad es muy es muy típico y como decía Nicarol Parra Chile la copia infeliz del Edén aquí está lleno de copiones y esa es mi pega y créanme que está lleno de copiones y es bastante fácil ir ver no sé una un producto líder en el mercado y copiarle el trade dress copiarle los colores copiarle las letras bueno etcétera y eso es competencia desleal la ley define competencia desleal como todo acto contrario a la buena fe a las buenas costumbres y que por medio de decir legítimo persiga desviar clientela establece un catálogo no taxativo pero entre otras cosas es aprovecharse del beneficio de otra persona o otra empresa de un competidor obviamente dos hacer pasar un producto un servicio mío como el resto vestirse con ropa ajena tres es hablar mal del producto contrario o el competidor cuatro y esto es muy importante y en el relato de Sergio y Jorge se ponía en el caso cuando Cristóbal que fue su creador ¿qué pasa cuando se habla una subsidiaria por ejemplo o tiene un negocio y el tipo empieza a contactar a los clientes esa es la típica la del fresco que se aprovecha ¿verdad? bueno en Chile obviamente existe una economía libre de mercado y por lo tanto cada uno puede competir pero el límite es la competencia del leal y ustedes pueden contactar a un cliente o sea un proveedor lo que sea pero lo que no pueden hacer es decirle señor ¿sabe qué? mi producto es mucho mejor que el real reto por el otro es malo por A, B, C, D bueno todas esas son conductas de competencia del leal que obviamente la ley las tipifica y también las sanciona con indemnización de perjuicio y multa y aquí un poco más grave porque si la ley establece o el juez establece perdón que hay un acto de competencia leal incluso más puede mandar lo antecedente al tribunal de libre competencia a la Fiscalía de Conocencia Económica y ahí las multas son de otro calibre por lo tanto hay que competir viva la competencia pero competencia leal lo único que ganan con la competencia leal somos nosotros los abogados que ustedes van a tener que recorrer créanme que los otros no van a poder ganar así que eso bueno pensemos que el emprendimiento está en su punto de desarrollo máximo cuando nosotros partimos con el emprendimiento pensamos bueno hay que registrar la marca pero vamos a registrar la marca lógicamente en una etapa inicial para aquellos productos o servicios que directamente nosotros estamos desarrollando o ofreciendo entonces por ejemplo en el caso de Jorge y Sergio es una app destinada a la edición o a la difusión de música entonces vamos a pensar en dos clases en la clase 9 que es donde están protegidas las apps o los software y en la clase 41 que es la clase que identifica los servicios de edición de música ¿qué pasa entonces cuando nuestro emprendimiento comienza a surgir a desarrollarse y queremos ampliar nuestro campo de acción o cuando llega un tercero y nos ofrece lanzar otro tipo de productos que nosotros podríamos considerar como de merchandising por ejemplo pero que no necesariamente vamos a desarrollar nosotros mismos para entrar como en ese escenario antes les quiero explicar qué son las marcas comerciales muy rápidamente en honor al tiempo una marca una marca comercial en definitiva es un vehículo portador de identidad o sea nos permite distinguir determinados productos de otros similares determinados servicios de los competidores y trae inmersa en sí misma cierta información tácita respecto del producto o del servicio o del origen empresarial que estoy identificando en el caso por ejemplo de las apps o no sé de Google si yo pienso en Google inmediatamente voy a pensar en innovación en un servicio moderno en un servicio súper amplio porque es una empresa que presta un montón de servicios relacionados con la tecnología y con la internet etcétera entonces es importante tener súper claro que la marca comercial nos entrega un montón de información que va más allá de la marca en sí de acuerdo a nuestra ley ¿quién no se puede registrar como marca? bueno la ley entrega en su artículo 20 una serie de causales de irregistrabilidad a las marcas que podríamos resumir en tres uno son las causales absolutas por ejemplo los emblemas nacionales las banderas de los países no pueden registrarse otro tipo de 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 prohibición de registrar son las marcas que son similares a otras por ejemplo en la foto está una marca muy similar a Avent a Deat y que está copiando además el diseño esa marca no podría registrarse porque es muy similar a otra ya registrada previamente además una marca famosa en el mundo etcétera y por otro lado están las marcas genéricas las que no pueden registrarse porque son necesarias para el desarrollo de una actividad económica por ejemplo en el caso del ejemplo de la foto está la botillería yo no podría registrar la palabra botillería porque eso impediría que mi competencia utilice esa palabra en el desarrollo de su actividad un comentario ahí estas son cosas bastante prácticas en el caso del escudo de Chile la ley precisamente dice que no se puede registrar los signos los emblemas nacionales etcétera yo hace un par de años atrás me me tocó representar a Ripley es el abogado de una marca que se llama Barbados que todos lo iban a ubicar bueno Barbados en ese tiempo hace un par de años atrás sacó una nueva marca que era una suerte como de triángulo que decía Barbados la marca estaba registrada aproximadamente el año 60 y tanto y esto era el año 2000X y el INAPI la rechazó a registro a pesar de que nosotros dijimos que esta era una marca ya registrada y por lo tanto hay una expropiación pero bueno como dice la Paz son causales absolutas y por lo tanto dado que Barbados es un estado verdad del Caribe se rechazó la marca por lo tanto bueno perdón en el segundo caso nosotros estuvimos eso fue un caso de la oficina que nosotros representando a Philips nos opusimos a esa marca y ganamos precisamente porque es una copia o una imitación una marca famosa y notoria y botillería bueno no hay mucho que decir pero yo el fin de semana estuve en Zapallar y me llamó la atención porque al lado de la calle principal hay una carnicería que se llama la carnicería bueno el día siglo XXI ponerle a una carnicería la carnicería hay que ser bastante Gil por decir la cosa en consecuencia lo importante es que cuando ustedes opten por una marca más allá de lo interesante o el cariño que le puedan tener tienen que pensar que no cualquier marca puede ser registrado y que además que si uno pone botillería para botillería la verdad que no se va a distinguir para nada ¿qué tipo de marcas conocemos nosotros? bueno tradicionales y no tradicionales las tradicionales muy a grandes rasgos son aquellas que son perceptibles por el sentido de la vista son signos gráficos y los no tradicionales son aquellas que pueden ser perceptibles por otros sentidos el olfato el gusto el oído pero básicamente la clasificación general y más común digamos es aquella que distingue las marcas como denominativas mixtas etiquetas y frases de propaganda en el ejemplo Nike por ejemplo la primera protege la marca como un elemento denominativo sin agregar elementos adicionales gráficos por lo tanto la palabra en sí es la que está protegida en el segundo caso en el check es una etiqueta un diseño sin palabras eso es lo que está y la gracia de ese tipo de registro es que una vez que la marca ya ha alcanzado cierta notoriedad no hacen falta agregar palabras para conocer el origen empresarial o a quien marca identifica ese signo distintivo en el tercer caso Nike una marca mixta que es la palabra Nike más el elemento gráfico y finalmente Just Do It que es la frase propaganda asociada y conocida por todos relacionada con Nike perdón uno solo comentario que siempre 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 es porque a ver llega mucha gente a la oficina con una etiqueta como por ejemplo Nike la tercera y la quiero registrar y no hay problema pero siempre es mucho mejor también o al mismo tiempo registrar la palabra denominativa porque esa va a ser la base ustedes pueden cambiar el diseño pueden cambiar el color etcétera ok entonces la palabra denominativa más todo lo que quieran ¿qué puedo distinguir con una marca? básicamente productos y servicios existe un clasificador internacional que rige para todos los países de 45 clases 34 son clases de productos las 11 restantes son clases de servicios por ejemplo la clase 25 es vestuario en el caso en el ejemplo de las presentaciones de clinic es clase 16 son impresos y publicaciones la gracia de este ejemplo es que de clinic partió como un diario un periódico y finalmente se amplió a un bar que está protegido en la clase 43 los servicios de bares restaurantes hoteles y hospedajes están en la clase 43 en el ejemplo que poníamos de Sergio y Jorge inicialmente el startup o el emprendimiento podía considerar las clases 9 y 41 como les decía antes pero una vez alcanzado un grado de desarrollo importante podría extenderse y probablemente se va a extender a otro tipo de clases por ejemplo que comprendan no sé el merchandising no sé gorros poleras y otro tipo de productos perdón lo importante de eso la ley establece una cosa que se llama el principio especialidad si yo tengo la marca de clinic para publicaciones en la clase 16 y después un tercero imaginemos que la foto ahí a la derecha fuera de clinic pero fuera un tercero que no tiene nada que ver con la yo teóricamente no podría oponerme porque es una clase distinta tiene que haber relación de clase ahí hay excepciones por ejemplo si una marca famosa y notoria porque todo el mundo de clinic en Chile bueno no sé si todo el mundo pero es una marca famosa entonces uno podría decir oiga usted la registró de mala fe o la solicitó de mala fe porque sabía que el titular era otro en consecuencia cuando uno tiene un negocio por ejemplo el de Sergio y Jorge parte en la clase 9 después no sé hace merchandising en la clase 25 por los gorros el típico ejemplo el típico ejemplo son en la moda por ejemplo no sé Coco Chanel eso partió como una niña verdad modista en París que hacía vestido el día de hoy hay relojes hay anteojos hay perfume etcétera y todos son clases distintas entonces si ustedes en el ejemplo de de clinic se quedan solamente con la clase 16 y no protege las otras clases cuando están desarrollando el negocio obviamente puede llegar un tercero y apropiarse de esa marca la importancia de elegir una buena marca existen un montón de casos de emprendimiento exitoso de empresas de compañía exitosa donde la marca ha sufrido ilusión marcaria y esto es que finalmente la marca pierde distintividad y comienza a identificarse como un genérico por ejemplo el caso de confort en realidad el producto es papel higiénico pero comúnmente nosotros le decimos al papel higiénico confort y eso es evidentemente un perjuicio y una pérdida de valor para la marca de esa empresa lo mismo maicena gilet e incluso los autos jeep la vigencia de una marca 10 años desde su fecha de registro renovables por periodos iguales sucesivos e infinitos si es que queremos cuánto cuesta registrar una marca 3 UTM por marca más el día oficial que serán entre 5 y 10 mil pesos y los honorarios de los abogados que incluyen la vigilancia eso es importante tenerlo en consideración porque durante la durante la vigencia de la marca es decir inicialmente los 10 años esa marca va a estar ingresada en un sistema de vigilancia de la oficina de abogados que presta el servicio y eso entonces va a permitir que la oficina de abogados le informe al cliente o al titular de la marca cuando se está solicitando una marca similar para productos para los mismos productos para productos relacionados y entonces le da la posibilidad al titular de la marca de poder oponerse además le da la posibilidad se envían avisos al momento de expirar o un poco antes de que expira el registro para que el titular tenga la posibilidad de renovar esa marca ahora ahí hay dos opciones una es la que está contando la paz que en definitiva contratar una oficina abogado para que vigile durante 10 años y les van a ustedes reportando cada vez que alguien publique en el diario oficial una marca igual o semejante y la otra hacer la pega que no la hace nadie revisen el diario oficial ustedes y eso créanme que no lo van a hacer no solo por tiempo sino porque es una locura todas las veces que todas las marcas que se registran no se publican semanalmente quien debe solicitar el registro de una marca bueno esto partimos al principio cuando cuando Diego habló del 50 y 50 quien es el titular de la marca si se aporta o no se aporta bueno esos tres ejemplos que hay ahí son ejemplos prácticos que a mí me tocó intervenir como abogado y claramente tiene relación con el tema de quien solicita la marca en el caso de Caravana es una tienda de ropa que queda aquí en Luis Paster cercano acá la marca es lo más importante de esa tienda y esa marca originalmente eran dos pololos que lamentablemente después terminaron pero bueno el tema está que ellos habían constituido una sociedad que se llamaba Caravana Limitada comercializadora Caravana y Lena un par de meses después el socio hombre fue y registró la marca a su nombre la verdad que no de mala fe de buena onda eran sus medios medios hippies el problema que pasaron los años y se pelearon y ahí el amor se acabó y empezaron las disputas gracias a Dios había un niño de por medio y eso solucionó el tema porque yo lo demandé a él lo demandé de competencia de leal diciendo tú nunca debiste haber registrado la marca a tu nombre porque sabías que la marca era la sociedad y eso efectivamente era así en un tema técnico yo creo sinceramente que el tipo no actuó de mala fe pero la devolvió ahora la devolvió creo yo porque estaba el hijo de por medio si no era estado el hijo hubiera sido complicado ahora dicho eso entonces siempre hay que formalizar y creo yo que si es que y ahí vamos al caso de Paltomiel en Paltomiel estaba la marca una compañía era la que maquilaba y la otra la que o sea hasta el día de hoy en verdad una la que maquila y la otra la que vende la marca la tiene registrada sinceramente el día de hoy no lo sé pero en ese tiempo la tenía registrada la que maquilaba y le da una licencia a la otra se demandó y la demanda se rechazó la de la que maquilaba porque dijo usted no tiene ningún perjuicio porque no era la que comercializa y la que se comercializa la demanda se rechazó porque no había una licencia como las licencias son contratos voluntarios se dijo no si existe una licencia entre nosotros pero en la misma parte en definitiva y el juez dijo sí ok pero de acuerdo a la ley la licencia para ser oponible a terceros tiene que estar inscrita en el INAVI para que todos sepan que hay licencia en resumen el juez o la jueza en ese minuto para hacer justicia acogió la demanda por muchos millones por daño moral pero fue la ventana que obtuvo y finalmente en el caso de Tesla eso sí que eran dos socios compañeros de curso de ingeniería y solicitaron la marca 50 y 50 en INAPI empezaron a producir tienen esa sociedad que hasta el día de hoy son unos tipos de Valparaíso y Tesla Inc los demandó y ahí llegaron a mí entonces les dije bueno pero ¿quién es el que ocupa la marca? ¿la ocupas tú? ¿la ocupas tú? ¿no? ¿quién la ocupa? la sociedad bueno hay que transferirla a la sociedad y ahí fue al revés porque al final del día ellos Tesla Inc que había demandado a estas dos personas como personas naturales después presentó una segunda demanda contra esta empresa la verdad es que al final del día la demanda se rechazó porque esta gente había actuado de buena fe pero en concreto el quien solicita el registro ojo y esto es aclaración no solo para las marcas esto cuando uno habla de las marcas aplica para todos los privilegios tiene que ser la persona o el que la registra o el que la usa pero fundamentalmente el que la comercializa en el mercado ¿ok? bueno finalmente pensando en que nuestra marca la marca de nuestra app ya está posicionada en el mercado y que existen interesados en ampliar el ámbito de actividades de la app o de la marca pensemos entonces que vamos a lanzar en convenio o en asociación con algún otro con algún otro proveedor o con algún otro socio merchandising de la marca pensemos entonces en que nosotros vamos a mantener la titularidad de la marca siempre porque es nuestra digamos y originalmente está asociada a un determinado producto o servicio para poder ampliarnos y por ejemplo aplicarla en merchandising tenemos que aplicar básicamente el lema o la frase pastelero tus pasteles entonces probablemente nos vamos a asociar con quien tenga conocimiento en determinado negocio por ejemplo en el caso en el ejemplo mi perro Chocolo es un personaje de dibujos infantiles que se abrió al mercado y para identificar en este caso helados por lo tanto el titular de la marca mi perro Chocolo se asoció a Bressler pero el titular de la marca mi perro Chocolo no se despojó ni se dio la titularidad de la marca a Bressler o a Unilea en este caso sino que otorgó una licencia de uso por un tiempo determinado para determinados productos para determinados territorios también lo mismo pasa por ejemplo con el contrato de distribución si yo pretendo distribuir mi producto en otro mercado o en otro territorio por ejemplo me voy a asociar con un tercero que me va a prestar ese servicio de distribución al cual yo le voy a otorgar determinadas facultades sin despojarme yo de mi propiedad sobre la marca o de las facultades que esa titularidad me entrega a mí otro tipo de contratos que no aparecen en la lámina y que están asociados también al periodo de éxito del emprendimiento son los contratos de sesión y los de transferencia que habíamos mencionado antes la tramitación o sea la sesión o la transferencia de una marca comercial o de un privilegio industrial es súper sencilla en realidad consiste en un contrato que muchas veces por instrumento privado ni siquiera es necesario que sea público por el cual yo cedo la titularidad parcial o total sobre mi privilegio a un tercero respecto de la privacidad o de la publicidad del tipo de instrumento existe en teoría el hecho de hacerlo público de hacerlo un instrumento público implica en la práctica que los términos de ese contrato pueden ser conocidos por cualquiera entonces muchas veces se opta por un contrato por medio de instrumento privado la tramitación de este tipo de sesiones es súper sencilla también en el caso de INAPI la presentación de una solicitud que básicamente establece cuáles son las partes se acompaña una copia del contrato por el cual se está cediendo la titularidad y básicamente INAPI revisa y acepta o emite observaciones que deben ser subsanadas y con eso más o menos el trámite ya está completado bueno finalmente finalmente el tema de propiedad industrial lo va a dejar lo va a tocar después probablemente Cristóbal pero se me olvidó decir que en el tema de la titular a la marca también hay un tema relativo a los impuestos yo no soy abogado titularista no quiero meterme en eso pero hemos tenido experiencia que cuando se vende una marca o cuando se vende un derecho de autor va a depender si la marca o el derecho de autor o la patente está a nombre del titular persona natural o empresa y eso es todo por nosotros dale si la protección de la marca es territorial por lo tanto si tú necesitas protegerla para usarla en Chile tienes que en Chile en Estados Unidos y en Europa por ejemplo tienes que registrarla en Chile en Estados Unidos y en Europa ok pasamos entonces de los temas de propiedad intelectual industrial volvemos al aspecto tributario vimos ya anteriormente qué pasa con la tributación en Chile vamos ánimo y esfuerzo que queda poco ya ok a ver la tributación en Chile la explicamos ¿no es cierto? brevemente tiene algunas complicaciones y qué pasa cuando ya estamos traspasando fronteras bueno aquí en la lámina tenemos al mismo Jorge y Sergio Jorge Troncoso Sergio Delgado estas dos personas naturales tenemos esta sociedad por acciones que está en Chile y el cliente en el ejemplo es extranjero es decir el que el que grabó las pistas de audio y que quiere que las editen y las mezclen no sé está en Holanda por ejemplo entonces el contrato que va a haber se va a medir a la aplicación y el contrato que va a haber entre la entre la sociedad por acciones y el cliente sea que el cliente sea una sociedad o un compositor persona natural ¿de qué va a ser? esta es la parte entretenida porque la verdad es que una aplicación una app puede ser de cualquier cosa ¿no? no te define no significa necesariamente de que sea una licencia de un software realmente lo que está haciendo la sociedad por acciones o nuestra sociedad ya me voy a decir no es una licencia de un software lo que está prestando es un servicio profesional ¿sí? asociado a una ciencia o un arte en este caso que es la música y eso es importante para efectos para distintos efectos pero en el ámbito tributario es importante para entender cómo se trata esto en materia de impuestos a la renta y IVA ahora a todo esto respecto a los impuestos tener en consideración de que tenemos el impuesto a la renta el IVA eso abarca más o menos el 80% del mundo de los impuestos ¿ok? el 20% restante ya estamos hablando de impuestos verdes impuestos al lujo ¿sí? etcétera por lo tanto aquí nos vamos a focalizar en temas de renta y de IVA si en Chile el impuesto lo vimos es de un supongamos 27% a nivel de la sociedad y luego el impuesto global complementario bueno dependerá de lo que reciba o se le atribuya a cada persona natural ¿qué pasa en el extranjero? esa remesa que está con la flecha morada que implica que se tuvo que pagar 10.000 dólares por el trabajo de edición y mezcla ¿sí? la flecha verde representa la prestación de ese servicio esos 10.000 dólares ¿pagarán impuestos en el extranjero o no? claramente pagan impuestos en Chile pero respecto de si pagan impuestos en el extranjero habría que preguntarse bueno a ver ¿qué les dije? ¿Holanda? ¿Holanda como país? ya Holanda ¿qué vínculo tiene Holanda en relación con el servicio que se está prestando? ¿dónde se está prestando el servicio? se está prestando en Chile se está prestando en los computadores la edición la mezcla se está realizando en Chile pero la aplicación está en una plataforma como es un intangible cuesta indicar dónde está y algunos y algunos hablan de donde está el servidor donde se aloja el determinado software bueno en este caso yo diría es irrelevante dónde está la aplicación per se sino que lo importante es dónde se está prestando el servicio y a eso se le llama entonces renta de fuente chilena por lo tanto servicio prestado por una empresa chilena servicio prestado en Chile aún así Holanda va a pretender aplicar un impuesto y ese impuesto se le llama en inglés withholding tax es un impuesto de retención desde la fecha morada que respecto a los 10 mil dólares supongamos se retiene un 10% ese es el impuesto de los 10 mil dólares entonces mil dólares quedan en Holanda y los 9 mil dólares restantes son los que llegan a Chile salvo que ustedes negocien y en el contrato indiquen de que la remuneración de los 10 mil dólares son netos de impuesto o después de impuesto ¿qué quiere decir eso? de que hay una cláusula de gross up en el cual la remuneración no son 10 mil dólares la remuneración es una cifra tal que después de restado el 10% del impuesto en Holanda llegamos a 10 mil dólares netos ojo ahí entonces con cómo es que se fija la remuneración en el contrato y el consejo es que exista en esta cláusula de embrutecimiento que uno le llama o gross up en inglés eso en materia de impuesto a la renta ahora ese 10% que se paga en Holanda más lo que se paga en Chile si ustedes lo suman podemos llegar a 40% 50% y ahí deja de ser gracioso si es que el impuesto está llegando a ese tipo de porcentaje y eso es lo que uno le llama doble tributación como el servicio es transfronterizo y abarca más de un país entonces vamos a tener si es que hay impuesto en ambos países vamos a tener un problema de doble tributación ¿cómo se alivia ese problema de doble tributación? bueno a través de convenios de doble tributación y aquí uno generalmente reconoce dos lo que uno le llama tratados de libre comercio todos los conocemos por ejemplo China Estados Unidos son bilaterales o multilaterales como el Mercosur ¿a qué es lo que atienden esos convenios? a reducir ¿qué? los aranceles aduaneros no el IVA sino que el arancel aduanero que es de un 6% pero se va desgrabando hasta llegar a cero eso es lo que ha pasado con China con Estados Unidos y con otro tipo de países por otra parte hay convenios de doble tributación en materia de impuesto a la renta en el ejemplo que les puse el 10% en Holanda y después lo que ocurre en Chile bueno con Holanda no tenemos convenio ¿ok? con Alemania no tenemos convenio pero con más de 30 países sí tenemos convenio por ejemplo Francia por lo tanto si el cliente fuera de residencia francesa entonces el 10% que se lleva al fisco francés yo lo puedo utilizar como un crédito en contra del impuesto que se paga en Chile ¿sí? por lo tanto deja de haber doble tributación ¿ok? Francia se lleva una parte del impuesto y Chile ¿sí? se lleva otra parte de la torta pero no es que se duplique o se incremente el monto total del impuesto sí correcto ok pero en el ejemplo tengo un comprador de Perú el vendedor es chileno Mercado Libre es una empresa que está ubicada en Chile y nosotros ¿quiénes somos? ¿Mercado Libre en el ejemplo? ok entonces tú eres dueño de Mercado Libre perfecto entonces si tú te llevas una comisión sobre eso digamos que esa es la forma de remuneración esa comisión obedece a que el servicio que realizaste tú fue o un servicio de publicidad o de intermediación en que acercaste a vendedor y comprador ¿sí? a realizar un negocio en ambos casos eso va con IVA ¿ya? en el ejemplo y en ambos casos tienes que pagar impuesto a la renta y uno se pregunta bueno pero ¿dónde se originó la renta? bueno ¿dónde se prestó el servicio? ¿y el servicio dónde se prestó? y aquí quiero pasar a propósito de la pregunta a la dificultad que hay con saber dónde se presta el servicio cuando se trata de intangibles ¿sí? ¿será dónde está el servidor? ¿dónde está la plataforma de Mercado Libre? es difícil en tu ejemplo saber dónde se está prestando el servicio en Perú o en Chile y eso tiene relevancia para impuesto a la renta y para efectos de IVA ¿ok? entonces las particularidades de tratar con intangibles es primero ¿qué es lo que estoy ofreciendo? en el caso de Mercado Libre es publicidad e intermediación son las dos cosas se trata de otra cosa porque su calificación tiene repercusiones en materia tributaria lo segundo es dónde está ubicada dónde está ubicado el servicio que estoy prestando ¿ok? eso también tiene repercusiones en materia de renta y de IVA ¿ok? no tengo el tiempo para extenderme en esto pero les pongo el siguiente ejemplo Netflix versus Play Store ¿conocen Play Store? perfecto Netflix ¿qué es lo que te ofrece? un streaming ¿no es cierto? ok ¿y Play Store qué es lo que te ofrece? descargar un 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 videojuego ¿no? ok entonces ¿es lo mismo? porque porque Netflix es finalmente como un cine en su casa ¿no? y lo que Netflix está haciendo es una plataforma pero realmente es una plataforma pero lo que te está entregando es un contenido un contenido cinematográfico llamémoslo ¿ok? en cambio Play Store lo que te está entregando es una licencia de un software que es un juego porque el juego es un software en cambio una película me atrevería a decir que no lo es ¿sí? porque no requiere de una intervención del usuario en términos dinámicos como si lo sería el caso de un software entonces la diferencia entre Netflix y Play Store en cuanto a qué es lo que está ofreciendo te genera una diferencia en materia de tributación de IVA y de renta hay zonas grises en esto ¿ok? y por último lo que le quiero comentar es cuando ya estamos en la cúspide ¿no es cierto? de nuestro negocio quizás ya es necesario no solamente tener la pista de edición y mezcla en esta oficina que yo tengo aquí ubicada en Chile y que ya no es de un piso sino de tres pisos y tengo cien trabajadores bla 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 ahora quizás necesito tener una subsidiaria en Alemania ¿por qué? porque veo que teniendo un pie físico en Europa eso me permite crecer ¿ok? entonces tener una subsidiaria o una sociedad digamos que es de propiedad de la SPA de la que siempre hemos estado hablando y que sea la subsidiaria la que presta el servicio te va a generar distintos efectos el cliente va a ser el cliente de la subsidiaria y la subsidiaria ¿qué es lo que le va a entregar a la sociedad por acciones? a la SPA le va a entregar dividendos pero lo más probable es que la SPA a su turno también le licencie ¿sí? la marca o el software que se ha desarrollado a este respecto entonces va a haber una segunda remesa desde la foreign company de ahí Foco ¿sí? en Alemania a la NUCO y que va a ser una regalía dividendos y regalía y cada uno tiene su propio tratamiento tributario con eso terminamos la parte de tributación internacional ¿sí? hay varios aspectos ahí pero en aras del tiempo pasamos a la última etapa que es la estrategia de salida ¿Diego? Sí van a ser 5 minutos para que no o menos esto está en nuestro ejemplo está muy lejos esto es una operación básicamente estamos pensando en una operación de Manei una operación en la que van a comprar la compañía el 100% llegó un fondo realmente grande no un fondo Venture Capital sino que un fondo que se yo que hay que guiar y va a comprar la compañía y nos vamos a hacer millonarios porque nos fue muy bien entonces esto es muy afirado el camino pero ¿qué me importa en esta etapa? en esta etapa se van a hacer dos procesos uno va a ir un due diligence exhaustivo un due diligence de verdad les van a revisar todo y después se va a firmar lo que llamamos un SPA que es un Share Purchase Agreement una compraventa de acciones y esos dos mundos se van a cruzar ¿por qué se van a cruzar? porque en el contrato que ustedes les digan ustedes tienen que decir mi compañía está perfecta oye no tengo ninguna contingencia tributaria soy dueño de la propiedad intelectual tengo las patentes no tengo ningún conflicto van a partir con todas esas cuestiones y ustedes tienen que ir paso a paso viendo qué pueden decir y qué no pueden decir porque van a tener algún tipo de contingencia ojalá menores en ese proceso y qué pasa esas contingencias que puedan tener se llevan a precio y por eso quiero quiero linkear esto con lo que hablamos al principio de la puesta en marcha la importancia de partir del día 1 ordenado porque lo contrario tarde o temprano incluso en el mejor de los casos un M&A bueno se lleva a precio ¿cómo? o se castiga el precio o dos que es súper común hay una plata que queda en escro que se llama que queda en retención porque sabes que tú tienes una contingencia tributaria y en realidad esa contingencia va a estar 6 años ahí o 5 años ahí así que durante 5 años hay una parte del precio que tú no la vas a ver va a quedar en un depósito a plazo así que les va a afectar por eso si bien este proceso está muy al final del camino créanme que como monten el negocio el día 1 va a influir yo creo que eso es no sé si tú querías decir algo sobre el tema tributario a la salida quizás es bueno tomar en consideración lo siguiente tenemos a este tercero allá a la derecha que está interesado en adquirir el negocio llamémosle ¿no? ahora hay distintas formas de adquirir el negocio una que sería la más evidente es adquirir la sociedad ¿no? la 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 y a eso uno le llama un share deal porque lo que estoy haciendo es adquirir acciones y lo que puedo hacer es comprarle a Jorge y a Sergio sus acciones y o lo que podría hacer es inyectar capital en la sociedad ¿ok? pero también existe una segunda alternativa de hacerme el negocio que no es comprar la sociedad sino que comprar los activos que tiene la sociedad ¿sí? la cartera de clientes la subsidiaria en el ejemplo el software que se desarrolló en el tiempo por lo tanto y a eso uno le llama un asset deal ¿no? un negocio o una compra de activos versus activos subyacentes versus la compra de acciones o la inyección de capital diluyendo a los accionistas anteriores la diferencia entre uno y otro por lo menos en el ámbito tributario puede ser sumamente relevante porque el tratamiento que tiene el vender acciones o el inyectar capital ya es distinto que el tratamiento que tiene el vender por ejemplo una marca y para no ir más lejos en lo que se refería a Matías en donde tuvimos cierta experiencia es la marca si la tiene una persona natural y la vende ¿sí? no genera impuestos la utilidad y la marca probablemente no le costó nada constituirla y la va a vender en un millón de dólares por ejemplo todo es utilidad pero no tributa ¿por qué? porque el dueño es persona natural en cambio si el que vende la marca es una empresa ¿sí? entonces ahí sí se paga impuestos de manera normal ¿ok? por lo tanto ojo con frente al tercero yo lo que podría hacer es vamos a vender activo la marca vamos a ver dónde está radicada quién es el titular para ver si conviene o no conviene o vamos a hacer la compra de las acciones como les estaba indicando ahí en las flechas en azul fijarse bien en esas diferencias porque la carga tributaria puede ser muy distinta en uno u otro caso eso muchas gracias a ver Diego quiere cerrar ¿sí? bueno ojalá les haya gustado el ¿tienes una última pregunta? ¿sí? sí sí mira eso es bastante común sobre todo en una primera etapa hay mucho emprendimiento que de repente no le va bien por esta razón el negocio no es tan bueno hay una parte del negocio que es buena hay un conflicto de los accionistas arriba que hace inviable el negocio lo que pasa muchas veces es que uno puede decir ¿sabes qué? tal elemento del emprendimiento es bueno la marca es buena me quiero la marca o me gustó el software la compañía puede perfectamente vender ese ese activo porque por otro lado el interesado el inversionista quien quiera comprar no va a querer la compañía oye tenís contingencia tenís qué sé yo cotizaciones no pagadas no me interesa únicamente de tu negocio me interesa el software la compañía perfectamente puede vender ese software solamente ah sí, sí, claro que sí lo que sí hay que tener ojo es si estamos hablando de una liquidación y cómo se llama y hay una quiebra de por medio no, ahí hay que hacer un doble clic porque en el fondo si tú empiezas a deshacerte los activos y estás con un periodo dudoso pueden reversar eso es un año 24 meses dependiendo a quién se le vende así es eso creo que hay pizza cerveza con y sin alcohol y cualquier pregunta adicional vamos a estar afuera para responder las dudas que tengan eso, muchas gracias solo les quería pedir un aplauso grande para CMS les quiero agradecer a todos por estar aquí por nuestro primer workshop de Startup Grind nuestro primer capítulo del año 2020 de verdad les quiero agradecer a todos a Matías a Cristóbal a Constanza a Paz a Rodolfo a Diego por todo creo que hoy día aprendimos muchísimo y sobre todo lo más importante y lo que todos agradecemos es que aprendimos de los mejores así que eso como dijo Diego tenemos pizza vino bebida cerveza afuera para compartir un rato para conocernos un poco y para escalar dudas preguntas conversar distendernos un poco muchas gracias por todo